Con el gran faraón nos están viviendo en todo lugar ¡Hoy tomaremos mil cervezas! Esta confía, esta no la basa Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Llega la noche, llega la noche y no vuelvo a dormir Recordando que vos no me quedo con mi amor ¿Por qué será que ese amor se me viene en ti? Voy a tomar por su partida, no quiero un borracha Tomaré, tomaré mi cerveza Tengo color a mi corazón Quisiera morirte, morirte Tomaré, tomaré mi cerveza Tengo color a mi corazón Y no es tu amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levanta la mano! ¡Hey! ¡Hey! Arriba las manos ¡Hey! Yo la voy más arriba ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Como tomas y se besa! Púbete, púbete, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba. Hoy llega la noche, llega la noche y no puedo dormir, recordando que yo sonido junto a mi amor. ¿Por qué será que este amor es mío? Sí, voy a tomar el bolso partida, quiero emborracharte. Tomaré, tomaré mi cerveza, hay como llora mi corazón, si quisiera morirme, morirme, tomaré, tomaré. Sí, sí, soy como sangrar mi corazón, mi querido corazón, mi querido amor. Púbete, no seas así, puévete, no seas así, puévete, no seas así. Tomaré tomar mi cerveza Como llorra mi corazón Quisiera morirme, morirme Tomaré tomar mi cerveza Como llorra mi corazón Querido momento de mi amor Ay, 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 ay ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Reacción! A toda la gente de Santa Cruz Muchas gracias Para la familia Contreras Canaza Y también para la familia de Quinoa Light